Vamos con las reacciones de los empleados públicos que respondieron las consultas de confidencial sobre cuáles fueron las orientaciones políticas para las actividades partidarias del 19 de julio, cuáles son las presiones a las que son sometidos y los miedos que sufren desde las instituciones del Estado que son instrumentalizadas por la dictadura. Conversamos con cuatro servidores públicos bajo anonimato por temor a represalias de diferentes ministerios en Managua y en el interior del país y estas fueron sus respuestas. Las orientaciones para este año 2023 incluyeron integrarnos a las actividades de los distritos, dos, participar en las caminatas que organizaron, tres, participar en la vigilia, luego en las instituciones lo que teníamos era música a todo volumen sobre el 19 de julio. En cada barrio están celebrando, ¿me entendés? Pero si uno se va ahorita a esos lugares, no hay mucha gente, cuatro pelagatos. Esa euforia que había antes ya no existe ni en lo mismo Sandinaya, hermano. Te sacan en una lista para llevarte a las caminatas que te dicen en forma voluntaria, pero si no participas ya quedas fichado. Para el acto lo han manejado solo para la gente de la juventud y ciertos personajes, porque no todo el mundo va a participar en el acto. Pero tienes que escuchar el mensaje del comandante. Prácticamente el partido no apoya en nada a las instituciones, al contrario, el partido si puede sacarle provecho a la institución lo hace. Es decir, incluso a veces quiere de alguna manera sacar provecho económico para poder seguir financiando lo que ellos hacen. El ambiente general es como de participado o participadas y de alguna manera uno pues siente la obligación de poder hacerlo. Podría decirse que el apoyo interno podría andar entre 30 y 40 por ciento. Y eso sobre todo por las últimas contrataciones, porque han sido despedidos muchas personas y suplidas con personal borrego. El tiempo laboral que nos afecta esto es bastante cuando nos toca participar. Para la actividad de ayer salimos desde las 3 de la tarde. Para la de antier desde medio día. Tiene que haber una disponibilidad de carga del servicio público, no importa la carga de trabajo que contenga. No es cómodo participar en algo que uno no simpatiza y que menos aprueba, pero que tiene que hacerse porque esa es la orientación del momento. Por supuesto, los empleados dentro del sector público, el mayor temor que tiene es ser despedido. Muchos pues no tienen más opciones fuera de las instituciones estatales porque las privadas no están contratando mucho. En primer lugar. En segundo lugar, no siempre compaginan las especialidades. En tercer lugar, una vez saliendo de cualquier institución de estas, uno no va a encontrar alternativas en la calle fácilmente. Entonces, normalmente lo que toca es buscar cómo migrar. Cada vez que es difícil para uno sobrellevar dos cargas, la política y el trabajo. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.